Ok, ¿cuál es la apertura que se debe de tener para la instalación de una Packet Door? Aquí vemos, ya tenemos lo que es el framing de la Packet Door, que se va a instalar en la entrada de este baño. Esto, más que todo, se usa lo que es la Packet Door para, de cierta manera, darle mayor comodidad a los espacios, pues, puesto de que una puerta regular cubre, dependiendo del tamaño de la puerta, en esta es una 32, ocupa un radio de 32 pulgadas, que no se va a poder usar de cierta manera. Con la Packet Door desliza dentro de este framing, no sé si podemos enfocar, que tiene este reel acá, ¿verdad? Entonces, la puerta va colgada acá y todo esto va a ir forrado de drywall. Entonces, la puerta va a entrar por acá y para eso se necesitan ciertas medidas, que es lo que quiero compartir en este video. ¿Cuáles son las medidas de la apertura para la instalación de este framing? Que ya viene prefabricado y ya, entonces, las medidas, supuestamente, de largo, el manual te pide 66 pulgadas y medio de largo, pero en sí tenemos 66 pulgadas, siempre es requerido o es mejor que tenga un poco más de largo, acá tenemos 66 de largo, entonces, pero el manual de instalación pide que sean 66 y medio, para así uno poder ajustar cualquier desnivel que haya en el framing, en el rough framing, el rough opening, que es la apertura de la armazón de madera, que es lo que estamos viendo acá. Cuando se dice rough framing, es esto, cuando está la pared, la pura madera, ¿verdad? Entonces, como va a ser esta una puerta de 32, packet door, la apertura debe ser más grande, porque como vemos, esto va a ser la función, o ya terminado, se va a ver como que si fuera pared, porque va a llevar drywall, todo esto, a ambos lados, entonces va a quedar ensamblado haciendo como pared. Entonces, dice que de largo debe tener 66 y medio, en sí tiene 66, está bien la medida, porque así va a tener un poco de espacio para poder ajustar cualquier imperfección o desnivel que haya en las paredes, ¿verdad? Luego, de alto, nos dice que se ocupa 44, digo, perdón, 84 pulgadas y media de alto, pero en sí, la altura que tenemos nosotros en el framing este prefabricado, son a 83, un cuarto. Entonces, le podemos dar las 84 y media, o le podemos dar un poco menos, siempre y cuando, si todo está bien a nivel, le podemos dar hasta 84, para que no haya tanto margen de espacio, o tal vez hasta 83 y media, si estuviera 100% anivelado lo que es el header y todo, ¿verdad? Pero, es recomendable darle hasta media pulgada de juego alrededor, para así poder ajustar cualquier desnivel que haya en el piso o en la pared y todo eso. Entonces, la apertura, supuestamente, para una puerta de 32, un apakedor de 32 pulgadas, debe ser la apertura de 84 y medio, lo que requiere el manual, y de 84 y medio de alto, y de ancho, supuestamente, pide un espacio de 66 y medio. Ok, el de alto, se me hace bastante, mucho, el 84 y medio, yo pienso que con 83, 83 y medio estaría bastante bien, 83, tres cuartos, porque 84 y medio, cualquier cosa después se le puede meter relleno de plywood, ¿no? Para poder acomodar todo. Entonces, bueno, espero que les guste este video que estoy compartiendo con ustedes, cuál es la apertura en el raw framing que se necesita para una pared de 32. Entonces, en conclusión, la apertura debe ser, como vemos, este espacio debe tener de largo a 66 y medio, de este punto acá, y de alto debe tener, si quieren darle los 84 y medio, o si estuviera súper bien anivelado todo, le pueden dar 83 y medio, ¿verdad? Bueno, espero que les guste este video de cuál es la apertura que se debe tener para la pared de door, recordarles que si aún no se han suscrito, se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones, notificaciones, le den like si es de su agrado, y compartan porque otras personas interesadas en aprender sobre la construcción, pues tengan la oportunidad de obtener el conocimiento que estoy compartiendo acá en mi canal, en cada uno de mis videos. Así que, hasta el próximo video.